Bien, Wanbisaka, Wanbisaka que tiene el playstyle plus de la cegada Yo le digo lo de la cegada, cuando te tiras al suelo ¡Uy, qué parada! Cuando te tiras al suelo tienes mayor probabilidad de que corte el balón y se lo quede De hecho, va muy bien Bisaka por abajo Va muy bien por abajo en cegada Si la haces por hacer, pues evidentemente no te va a salir muy bien Bueno, pues nada Nada, centro, pasa atrás y gol Me estoy encontrando gente en División 10 con equipos muy buenos O sea, yo me estoy dando, la verdad que alucinando Porque me estoy encontrando gente que madre de Dios En general, me habré encontrado los cinco otros golpes, o nada Pero por lo demás, tío, yo me he encontrado con la gente Con unos equipazos, hermano, en División 10 Y yo digo, por Dios, tío O sea, ¿qué basura es esta, tío? No, me voy a llevar un meneo Me voy a llevar un meneo, esto es increíble, tío Bueno, si me vas a jugar, me vas a jugar atrás Yo me salgo, eh Si me vas a estar jugando a perder tiempo desde el 27 y yendo 0-2 Me voy a pirar, eh Eso sí te lo digo, hermano Que no vas a estar aquí y que me vacile el 90 minutos, macho Nada, es que lo cortan todo, lo cortan todo los jugadores suyos, la verdad Lo cortan todo Nada, yo estoy sin idea también Estoy jugando horrible Nada, y corta el último pase Vete a tomar por culo, tío Por cierto, otra cosa que he notado En este juego pitan penaltitos, eh Este juego vuelve a ser un FIFA Que te pitan penaltitos, eh Te pitan penaltitos del palo Tu jugador se tropieza con el otro Y se tambalea al otro Y si ni siquiera caes al suelo te pitan penalti, eh Es una cosa de loco O sea, en los 5 partidos que he jugado de rival Habré hecho como... No es coña, eh Como 6 penaltis Y de los 6, pues la mitad Eh... son... De 2 menos penaltis O sea, es una locura ¡Yo! Y la falla, tío Y la falla de cabeza sin portero, tío Ahí está Tengo que poner tácticas, eh Porque yo lo de las tácticas es algo que me da mucha pereza Y no lo he hecho todavía Pero tengo que empezar a poner tácticas, tío Porque no... Es que es increíble Me encuentro solo con enfermos, tío Me encuentro solo con enfermos Es una cosa de loco División 10 Entiendo que no ha salido todavía el juego para todo el mundo Vale, lo que quieras, pero... Me encuentro solo con enfermos y es división 10, tío La verdad que... yo que sé Nada, espectacular Espectacular como se va a todos mis jugadores Como si nada Nada, lo lee todo Es el mejor del mundo En el mejor del mundo ¡Chio, nana, por Dios! Te comes todo, hermano Te comes todo, cabrón Es una locura, tío Te comes todo, colega Y yo contento cuando me tocó, ¿sabes? Porque por lo menos iba a tener un portero para empezar Nada, no meto una Yo también... Joder Estoy de cara a portería Nada, estoy de cara a portería Que doy asco, la verdad Yucuese, todo el día Yucuese, por cierto Todo el mundo que me lo ha encontrado Tiene a Yucuese Nada, pues ahí está Yo dije que me iba a llevar un saco Pues ahí está Un saco y bagaza Nada, es que es Onana Eso con Onana es gol Pero como no es Onana Es el portero del rival Pues no pasa nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Que no puedo marcar Si es que lo tengo prohibido Yo en este partido Tengo prohibido marcar gol Está López Está López Que es guante de oro Ahí está En el primer partido de derrota Siete Si ya sabía yo Que me iba a llevar un saco ya En cuanto vi el equipo En cuanto vi el equipo Dije, me voy a llevar un saco Pues nada Oño, Onana Bien Bueno, Onana, vamos Muy bien Buena, Onana Bueno Ha parado dos balones Espectacular Vale Este es de los que Marea la perdí A mí me gustan Ahí está Ahí está De los que Marea la perdí Ahí está Contra los que menos paciencia Tengo yo Pues ahí está Ah, me la quita Me la quita Rafael Leao Porque todo el mundo sabe Que tiene 99 de robos Ahí está Ah, la aguanta Porque es el mejor del mundo Ahí está A ver, se la da a la otra Es que yo me parto la polla Tío Se la da a la MCO Que también está ahí Que no sé por qué Está ahí desmarcándose Es que yo me parto la polla Tío Que hace la MCO Desmarcándose Cuando le he tirado El desmarque Con la extrema derecha Que yo Yo No entiendo Tío No, lo de Rafael Leao Es que no tiene Ningún tipo de sentido La verdad Rafael Leao Los balones Que La presión Que mete Vamos No tiene ningún tipo De sentido Pero llega ¿Cómo va a llegar Sabalí Antes que tú De verdad Dios mío En mi vida Tío Y 90 de ritmo Tío Mira, se cae Ahí está Venga Ahí A disfrutar ¡Coño! Vamos Ahí está Magul Vale Bien Onana Bien Vale Vale Onana Vale Este partido Estás cumpliendo Hermano Las cosas como son No, sale Cosa de la cabrón Bueno De momento Mantenemos el empate Vale, vale, vale Vale Esto ya A ver Esto está mejor Esto está mejor Que el anterior partido La verdad También es verdad Que mejorar lo de antes Pues no era muy difícil Por lo que sea Ay Y mira que estaba lleno Lleno del área De jugadores Casi pensé en el pase Ha sido muy buena jugada La verdad No Bien Me está gustando Joder Me está gustando Fran García Tío Corta bastante Balones Mira Dios Oye Que ahí no es Coño Joder Joder De verdad Tío Es que ahí no era El puto pase Es que ahí no era El puto pase Es que siempre lo mismo Es que no era El pase Es que Es que Es que siempre lo mismo Te fallan Los pases más fáciles Te los fallan Da igual Con que jugador Este Da igual El puto año Que sea del juego Los pases más fáciles Te lo van a fallar Se lo dan Al puto rival Es que es una cosa De loco Lo de este juego De este juego Cualquiera Es que siempre lo mismo Que eso nunca va a cambiar Nada Lo de leado De verdad Que es un puto escándalo Pues ahí está No me pide falta Arby Gracias Gracias No me pide falta Gracias No me pide falta A ver A ver Nada Perfecto Rojo Y para casa Ahí está De puta mancha Pues No sé Ahí está Otra falta Venga Todo lo que yo hago falta Todo lo que yo hago falta Ahí está Ya se regatea al aire Buenísimo el tío Pero cuando tiene a Rafael Leao Que es Gullit Pues Ahí está Ahí está Rafael Leao Perfecto Ahí está Otro bolito de Rafael Leao Aparte que tengo que mejorar el equipo Tengo que mejorar yo como juego Son los primeros partidos Son los primeros partidos A ver Tampoco Tampoco me pidas mucho Pero Hostia puta Que cosa más frustrante Un partido que puedo competir Que el tío no es muy bueno Y que no tiene muy buen equipo O sea Tengo mejor equipo que él Y él no es muy bueno tampoco Me viene con el puto Rafael Leao Márcate el gol de Rafael Leao Y a mamarla Me voy a tomar por culo Es una locura La verdad Su portero las para Su portero es de plata O de O no sé Que media tiene su portero Pero él las para O no han parado dos Al principio del partido Y ya está Nada Yo contra esto No sé qué coño quieres que haga La verdad Otra que para Ahí está Venga Que siga parando Venga Otro para afuera Venga Otro bolito Es que no va a Rafael Leao Para marcar Tienes que coger a Rafael Leao Es el único Con el que puedes marcar goles Con Rafael Leao Si marca Por la primera parte Como la he jugado Yo no me he merecido Este Esto Yo esto no me lo he merecido ¿Qué quieres que te diga? Es que me la pela Ahí está Es que no va a Rafael Leao Para marcar gol Tiene que tirar a Rafael Leao Por cierto Gracias Ángel Tío Que no te haya visto Perdona tío No sé si sigues por aquí Aquí está en la roja Se va a poner en Bemba mismo Que no tiene mi química Pero Ya ves tú No tengo química Ni yo O sea que O sea que O sea que